Arráncala, final, final Gran servicio, Mina, la dejó ir La dejó escapar Increíble la jugada de García Y cuando el servicio Aquí la falla, Martito La falló, Martito Voy a la selección con Chucho Vamos a una eliminatoria con Chucho en Colombia Y Chucho me dice, Martito, estoy hablando para traerte a América Uff En serio le digo, en serio, me dice, pide tanto Él me aconsejaba, pide tanto Yo gano tanto, tú pides tanto Y si te lo dan, que no, en serio Chucho Pero yo gano esto y tú me vas a decir que yo Pide lo que si te lo dan Y entonces yo con lo que Chucho me había dicho Y de pronto me llama Pepe Chamorro, Narciso, te gustaría ir a América ¿Cómo no me voy a ir a América? Y entonces me han dicho Que Barcelona estaba negociando por 5 millones A América Y eso podía trabar la venta Y podía trabar, porque a ellos no les gusta Que dos empresarios, eso no les gusta a ella Entonces yo me entero de eso y voy a donde Toño Y le digo, Toño, me he enterado que están Arreglando cuando hay una cláusula firmada Y entonces automáticamente con la cláusula que yo tenía Nosotros vamos, yo voy, yo, mi persona Y Pepe y Alberto Vamos y negociamos directamente con la América Claro ¿El fútbol mexicano es qué? Es más bonito, más lindo Más espacio El delantero siempre tiene más espacio No es tan agresivo como el fútbol ecuatoriano Que tú sales y te van a estar parteando por atrás Tiene más espacio Por eso Chucho llegó a hacer tantos goles Chucho siempre fue campeón de goleo Cinco veces goleador Y tú haces 30 en el 2002 ¿Y por qué en el 2013 no tuviste esa fortuna de hacer lo mismo allá? Es lo que conversábamos Yo llego a la copa Automáticamente llego a la copa Porque ya estaba Chucho, estaba Raúl Venían jugando o algo así Raúl Jiménez por si acaso que hoy Ahora es figura en Inglaterra Y entonces me acuerdo que me preguntaba el técnico ¿Quieres jugar? Ya está como que adaptado para jugar 90 minutos La verdad le digo Miguel no me siento como para jugar 90 minutos ¿El pío Herrera? El pío Herrera Él me pregunta a mí Es un personaje Los píos son el pío Impresional Parecía el pocho Impresional Entonces yo me pregunta a él Con mucho respeto me pregunta ¿Cree que quieres arrancar? Le digo no, mejor mételo a Raúl Le digo Que ya vienes jugando con Chucho y toda esa cosa ¿No te arrepientes de haber dicho eso? Quizás, eso te iba a decir Quizás fue un error mío Bueno, ¿y jugar? Porque está en la cancha o no Porque el muchacho El muchacho no viene haciendo la cosa bien Y entiende Y entonces Le dan la oportunidad de jugar con Chucho Y comienzan eso Increíble Yo estaba en la banca y a mí Increíble como jugaban eso Se comprendían A la perfección Increíble Entonces yo dije ¿Cómo ahora? ¿Cómo lo saco? Si le hacen alguna película Alguna historia A Jiménez Tiene que ser esta anécdota Yo te di la oportunidad De que me den espacio Y yo le hablaba Y yo le decía Vamos que tú sí puedes No, si estás acá Es por algo que estás acá O sea, no es una casualidad Yo lo motivaba a Raúl ¿Y cómo tú motivas a alguien Que te está quitando el puesto? Digamos esto como explicación Es decir, ¿qué pasa por tu cabeza Al futbolista Que sabe este Le estás sacando el lugar Y sin embargo estás en la nómina De Alba Quizás nunca tuve malicia Nunca yo tuve esa malicia Que en el fútbol Sí se la debe tener ¿Entiendes? Pero no Chucho estaba pasando Un momento difícil En que no hacía goles Chucho, vamos Tú por algo eres goleador Hermano Tú no te puedes caer No, Narciso Tú Me decía Aquivaldo el capitán Mosquera ¿Por qué tú no sacas provecho de eso? O sea, me decía ¿Por qué tú los ayudas? Está siendo goleador en la Copa En la Copa Me acuerdo que estaba Con Alustiza Diputando el campeón Él llevaba como siete Yo llevaba como cinco Y en la última fecha En los pasos Y quedó goleador yo en la Copa Y me decía ¿Por qué tú no aprovecha eso? La estás rompiendo la Copa ¿Por qué no la aprovecha? Yo le digo Aprovechar más y no Le digo Para mí eso no Para mí no era bueno Como aprovecharme en ese momento Si el técnico me ponía Está bien Pero aprovecharme Yo no Entonces yo digo Donde el Chucho Donde Raúl Y le decía ¿Sabe que ustedes son los mejores Que están acá? ¿Y qué te decía el Piojo En esos momentos? Y el Piojo siempre me almiró Por eso Admiraba a tu lado humano Por toda esa cosa Porque yo unía No quería aprovecharte Unía al grupo Oraba por el grupo Oraba Ayudaba al grupo Y todas esas cosas Entonces Él me tenía como más Para unir al grupo Como un líder Pero bueno Yo quiero jugar también Yo quiero jugar En América Volviendo al tema de la América Hiciste goles Pasa lo que pasa Del Chucho Hay un gol ahí Que tú se lo dedicas Al Chucho después de la muerte de él Y mira que nos cuentas Que él influyó muchísimo Para tú llegar a Al equipo mexicano Hablaba José Carlos El monstruo Barcelona Y el monstruo América Es iguales más ¿Cómo es ese mundo Que tú ves a los americanistas Que están por todas partes? En América La gente si te grita cosas Pero no son tan agresivos Como para la gente acá Que va y te encara Tú decías En el América Tuve problemas con la rodilla Y no lo estamos diciendo En la entrevista Por eso te preguntaba El tema de la América La final Que llegaste con lo justo ¿Influyó mucho eso de la rodilla? ¿Qué te pasó? Hay gente que no sabe Aquello No hay gente que no sabe Ni el propio Miguel Herrera Capaz de saber Ni la propia dirigencia Yo traía un resentimiento Con el doctor este El doctor de la América Bueno que siempre Tuvo tapando Bueno yo también Pequé de muy bueno Y de aceptar De aceptar Que él me tuviera Me tuviera manteniendo Con inyecciones Y toda esa cosa Y cuando yo le rogaba Doctor opera Me llevaba a hacerme ver Hacer la resonancia Y salía Opera la Narciso Y esa es a los médicos Pero no lo puedo operar Porque los tendidos son cortos Entonces no como lo opero No hay más delantero Entonces Tratamiento de inyecciones Entonces Y a medida que iba pasando Los partidos Mi rendimiento iba hacia abajo Hacia abajo Porque creas un movimiento No podía Siempre me gustó aguantar Luchar Y cada vez que quería aguantar Y me hincaba Y no aguanto Entonces Fui perdiendo un espacio Fui perdiendo un espacio Hasta que bueno Aparecí en la final con León Exacto No había jugado O sea Ya tenía como Te digo Diez partidos que no había jugado No había ritmo Y de pronto vamos a León Y perdemos 2-0 Me acuerdo con León Y la América jugaba justo El juego que a mí me gusta Que tiene en centro Y toda esa cosa Entonces el técnico me dice A la noche El día antes El día antes De la final La última final Me dice Nargiso prepárate que tú vas No te mientes Que me crearon como 5 ciones de goles Como me encanta Centro Pero la bola venía justo a mi cabeza Y a lo que yo hacía así Para agachar Y me hincaba Y yo perdía un tiempo La bola increíble Y la gente comenzó Imagínate Imagínate como son como 110-115 personas En la teca En la vuelta En la última final Increíble Y comenzó Una parte Después la otra parte Después todo el estadio Sácalo Sácalo Increíble Venía otra bola Y yo otra vez la tiraba afuera Increíble ¿Y qué te dijo Miguel después del partido? No sabía qué hacer Miguel nada Negro ya pasó Tranquilo ¿Tú consideras que eso De la rodilla A partir de estar en el América Con ese tratamiento Mermó lo que seguía tu carrera? Sí Porque después no volviste al nivel De los 30 goles No llegaste otra vez a ese nivel Yo creo que sí Afectó mucho Afectó mucho Y como te dije Traía un resentimiento Ante el médico De estas cosas O hacia mí Por no poderlo apresar ¿No lo hablaste con Pepe Chamorro por ejemplo? No No hablé con nadie Yo solo me callé Yo solo lo mantuve ahí ¿Entiendes? Entonces Y la verdad Capaz Capaz Como digo Miguel no lo sabe Capaz los compañeros no lo saben La dirigencia Capaz no lo sabía ¿Entiendes? Lo único que lo sabe El médico ¿Entiendes? Entonces yo vine Después estuve en Atlante Después vine a Liga En Liga Y eso que el piojo Quiso que te quedes un año más Igual Quiso Pelay Que me quedé un año más Por el grupo Por todas esas cosas Pero yo dije No ¿Hoy qué le diriges a ese médico Por ejemplo? Si lo tuvieras enfrente Hoy te lo encuentras No sé Estás en Cancún Con tu familia Te fuiste de vacaciones Y te lo encuentras al médico A ese médico de la América ¿Qué le dices? No Yo le decía ¿Sabes qué? Médico Te quiero decir una cosa Yo qué sé Yo qué sé Me cortaste Me cortaste un poco Le reclamarías algo Un poco de la carrera Le cortó la carrera Tú sabes que tenía que operarme Te infiltraba Básicamente Y eso Me cortaste un poco Me cortaste un poco Me cortaste un poco Yo qué le digo Yo qué le digo Me cortaste un poco